¿Dónde está la Sofía? ¡Alla! ¿Y la Emi? Cuéntale a la Emi, ¿dónde fuiste? ¿Dónde andaba la Sofía? Pocón Andaba en Pocón, viste Emi ¿Y qué comió la Sofía? Un pati ¿Un pati? ¿Un qué? Un pati ¿Qué comió? A ver Emi No, es un aro que tiene ahí ella A ver A ver Emi ¿Un pati? A ver ¿Un pati? Me la prestas ¿Un pati? ¡Un pati! Despacito Ahí lo tiene en brazos Ah, quiere una foto, Fabio Mira ahí la foto Emi 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 Ya mira Sofi Venga ¿Ya tu voy a ver? ¿Qué? Ay, prima Sofía